Parkour, segunda parte No intenten las siguientes técnicas sin la supervisión de un profesional ¿Cómo se origina el parkour y de dónde viene? El parkour se originó en Francia, en la ciudad de Lice Ya conocido a nivel mundial por el practicante o el atleta reconocido llamado David Bell El padre era un militar y él utilizaba esta serie de movimientos tan solo para fuerzas especiales militares como tal Él se los enseñó a su hijo y su hijo posteriormente logró adaptarlos a las calles Y así a través del cine, una película llamada Distrito 13, fue como el boom a nivel mundial Ese boom permitió a muchos talentos, a muchos jóvenes al ver eso, era totalmente distinto Pienso yo que el parkour no fue creado por decirlo así El parkour nosotros lo hacemos de que somos niños, de que somos chamitos, nos gusta saltar, trepar Es solo que cuando crecemos llevamos el parkour a un nivel mucho más, un nivel superior Pues claro, nos formamos para hacerlo Pero el parkour no se ha inventado tan solo lo llevamos nosotros en la sangre Pero lo llevamos con nosotros mismos en todo momento y a todo lugar Claro, vamos como al principio, al origen, cuando éramos niños En la curiosidad, brincar, saltar Así mismo es, tratamos de enfatizarnos en eso, no dejar de ser niños Llevamos a ese niño por dentro muy entusiasmado, muy alegre y muy feliz Que a donde quiera que vayamos nos estamos divirtiendo ¿Qué te dice el profesor Carr? Bueno, que voy bien, voy bien entrenando ¿Qué has aprendido por ejemplo, Reina? Lo que he hecho es calentamiento y para agarrar fuerza Primero hay que agarrar mucha fuerza en el cuerpo Fortalecimiento físico, ¿no? Para no tener lesiones a la hora de entrenar parkour como tal Claro, porque entiendo que también el hecho de entrenar, el hecho de fortalecer los músculos y el cuerpo Es importante para esta disciplina Sí, muy importante, porque en hora de hacer algún movimiento de parkour Uno no se lesiona Uno tiene mucha fuerza en el cuerpo y eso evita no lesionarse La preparación de parkour viene por casa ¿A qué me refiero con casa? Es algo personal, es algo individual como tal Pero no por ello debemos ser egoístas con esto Nosotros compartimos nuestro talento con nuestros compañeros, con nuevos practicantes en la academia que desean formarse A lo largo del tiempo siempre, como menciona Morfeo, siempre vamos a tener nuevas metas o nuevos objetivos Nuevos obstáculos que superar Y es una preparación de dedicación, de mucho esfuerzo, mucho trabajo No es fácil, es algo muy fuerte de verdad Y cuando digo fuerte, es fuerte En lo personal no veo que sea esto para todos, pero no puedes saber si eres elegido para hacer esto O sea, es cuestión de que tú tomes la iniciativa y tomes la decisión de arreglar un poco ¿El monkey por ejemplo? El monkey es bien, pero me aterra un poco ¿Por qué? Porque me da cosa ser un monkey y dejar los pies pegados en el muro e irme de frente ¿Y cuál es el movimiento que más te gusta? El lazy ¿Por qué? No sé, no sé, me gusta más eso ¿Cómo es el lazy? Es apoyar la mano en un muro y elevar las piernas hacia arriba ¿Y a ti cuál es el movimiento que más te gusta? Me gustaría más el con ¿Por qué? No sé, me gusta más ¿En qué consiste? En poner las dos manos en una roca o en un muro y levantar los pies hacia arriba Oye, es bien difícil Sí, pero parece un tigre, me gusta Caténica del con es simple, bueno, la mayoría ya lo saben Consiste en desplazar o superar el obstáculo utilizando totalmente la extensión del cuerpo En este momento vamos a ejecutar el movimiento llamado con casi de la misma manera como hicimos el monkey Sacamos el impulso desde abajo utilizando los pies de la misma manera con el 1-2 Y extendemos el cuerpo totalmente hasta poner las manos lo más lejos posible ¿Por qué lo hacemos lo más lejos? Porque si ponemos las manos muy acá y no subimos el cuerpo lo suficiente pegamos las rodillas en el obstáculo Entonces vamos arriba Morfeo Perfecto, eso es Ahora pues es que es muy llamativo las acrobacias para las personas Y esto pues lo hace que sea muy urbano y muy llamativo para los jóvenes también Yo diría que el parkour tiene como una mezcla también de gimnasia, de capoeira, en fin, de todo lo que implica el cuerpo, el movimiento corporal Sí, 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 el parkour en lo más básico es movimiento puro, movimiento como tú dijiste corporal Y es increíble pues la cantidad de deportes o disciplinas que se incorporan al parkour Como lo dijiste la gimnasia, la capoeira, el karate, el kung fu, no sé, infinidad de deportes pues Porque la idea es pues ser fuerte y necesitas ejercicios de mil y un maneras Pues no es solo una parte del cuerpo en la que tú estás ejercitando Hay muchísimas en tu cuerpo en general Y me imagino que por eso es la variedad Para mí los valores serían tener más coordinación en mi vida Eso me ayuda, el parkour me ayuda a tener ejercicio físico No como, ni nada de eso de fumar, ni beber, nada de eso Puro físico, físico, deportes y eso Para mí la concentración es importante porque sin la concentración No tienes coordinación, no tienes físico, no haces los movimientos adecuadamente y nada de eso Desde aquí, desde quienes lo practicamos Nos damos cuenta de que necesitas mucho de ti mismo, necesitas mucha fuerza de voluntad Y mucha confianza en ti mismo, muy importante la confianza Cosa que la gente que está afuera no lo ve ya que no está parado frente a muro Y no está poniendo su vida en riesgo y decir mira yo necesito tener seguridad para mí La gente lo ve como simplemente, bueno ellos están ahí saltando como locos y tal Eso se ve fácil, eso cualquiera lo puede hacer Muchas veces escuchas eso en la calle Y realmente no cualquiera así que tú vengas y te paras frente a un muro y lo haces No, o sea necesitas una preparación No intenten las siguientes técnicas sin la supervisión de un profesional Cuando yo me formé no había academias, no había nadie que te enseñara en este medio Esto es muy joven acá, si acaso estuviese aquí en el país alrededor de 8 años aproximadamente Y cuando yo me formé no había nadie que enseñara, no había nadie que fomentara esto Nosotros tomamos la iniciativa de utilizar las herramientas que nosotros desarrollamos Para llevarla al medio social, implementarlo a nivel social Ya que muchas personas no lo conocen y como acá la gente está acostumbrada a lo mismo Digamos que fútbol, béisbol, o sea como ya lo mencioné Entonces esto es algo nuevo, esto es una alternativa para la gente En que pueden desarrollarse y pueden evolucionar de alguna manera muy fructuosa y muy alegre Y la verdad que cada día a medida que vas entrenando en esto te sientes muy bien contigo mismo Porque cada día que aprendes algo es un día genial, es un día fabuloso Y eso es lo que intento e intentamos nosotros implementar a nuestros estudiantes A nuestros estudiantes del movimiento, a nuestros practicantes Para que ellos puedan desarrollar esa habilidad como nosotros Que es tan solo el hecho de disfrutar con lo que haces y ser muy felices con lo que estás haciendo